La evolución tiene caminos que aún tenemos que comprender y estudiar. La revista Nature ha publicado un trabajo muy completo en donde analiza el genoma del ornitorinco. El ornitorinco es un organismo que presenta características de reptil, características de mamífero. Esto puede sonar algo teórico, pero en este momento, en donde a veces se tiene visiones rígidas, una especie es una especie, es única. Es muy importante salir de esta concepción. Una especie en su ADN puede contener también expresiones que son particulares a otra especie. Ese es el trabajo que se está realizando fundamentalmente en este momento en el estudio de los árboles filogenéticos y determinación de nuevas especies. Y el ornitorinco es un punto de anclaje muy importante para que no tengamos una visión rígida, sino abierta a diferentes posibilidades. Aquí vemos en el acuario de Sidney al ornitorinco en cautiverio. Y en estas condiciones ha podido sobrevivir hasta 17 años. El genoma del ornitorinco, al igual que el animal, es una amalgama de reptiles ancestrales y características de mamíferos derivados. La singularidad del ornitorinco fundamentalmente está en esta situación. ¿Cómo lo vemos? Presenta una parte muy similar a las aves. Presenta pelaje similar a los mamíferos y en sus patas va a presentar veneno, característica de los reptiles. Los ornitorincos tienen una capa, esta capa protectora en general, está hecha de sustancias impermeables y propias para la vida acuática. La hembra pone huevos y los machos están equipados con veneno, como ya lo dije, con un espolón, este espolón calcáreo, de las patas posteriores. Y él puede inyectar veneno. En la revista Nature, fundamentalmente, se ha publicado el análisis del primer genoma del ornitorinco. Fundamentalmente, se han hecho comparaciones con los ARN de distintas familias. Ahora, podemos decir que se han hecho también comparaciones con otras especies para poder situar exactamente cuáles son las secuencias similares y las divergentes. El ornitorinco, fundamentalmente, vive en las vías fluviales del este y sur de Australia, incluida Tasmania. Su estilo de vida reservado obstaculiza la comprensión de su dinámica de población y la estructura social y familiar. Los ornitorincos todavía son relativamente comunes en la naturaleza, pero recientemente han sido clasificados como vulnerables debido a su dependencia de un medio acuático que está bajo estrés debido al cambio climático y la degradación por actividades humanas. El esqueleto más antiguo que se tiene del ornitorinco data de 100 millones de años. Ya, fundamentalmente, se sabe que aproximadamente desde hace 166 millones de años, los ornitorincos se dividieron como especie a parte entera de los mars surpiales y que la primera división en el tiempo entre lo que sería la línea predecesora de los ornitorincos y de los reptiles o saurios se dio hace 315 millones de años. Algunos inicialmente consideraban al ornitorinco como un verdadero mamífero, a pesar de su pico, como ya lo hemos visto, de pato y pies palmeados. El ornitorinco se colocó con los equitnas en este nuevo taxón llamado mono tremata. De ahí que se diga que es un monotrema y que significa hoyo único debido a su apertura externa común para los sistemas urogenital y digestivo. Es muy importante tener esta información. Ahora, el aspecto más extraordinario y controvertido de la biología del ornitorinco fue inicialmente si ellos ponen o no huevos. El huevo, efectivamente, se pone en una madriguera de anidación de tierra después de aproximadamente 24 días y eclosiona 11 días después. Si vamos a hacer rápidamente unas similitudes. El ornitorinco presenta similitudes con los reptiles tanto por presentar veneno como por presentar una forma de reproducción similar así como presentar la misma constitución de sus cromosomas. Segundo, presenta similitudes con las aves, como ya lo vimos, por el pico. Y presenta similitudes con los mamíferos, puesto que presenta pelaje y además tiene lactancia. Durante cuatro meses, los jóvenes dependen de la leche succionada directamente de la piel abdominal ya que las hembras carecen de pezones. La leche de ordeño cambia en la composición de proteínas durante la lactancia como ocurre en los más surpiales. Ya habíamos dicho con respecto a los espermatozoides pero digamos que estos son filiformes como las de las aves y reptiles y los testículos son abdominales. Con los ojos, las orejas y las fosas nasales cerradas mientras se alimenta bajo el agua utiliza un sistema electro-sensorial en el pico para ayudar a localizar a los invertebrados acuáticos y otras presas lo que le es característico y exclusivo de su especie. Curiosamente, los monotremas adultos carecen de dientes. La naturaleza nos invita a la relatividad o sea, a no creer que todo es lineal. El ornitorrinco nos lo ha mostrado. Originario de Australia, en donde se encuentra en este momento, el ornitorrinco y su estudio nos verifica que la evolución no sigue un camino tranquilo que guarda ciertas características de especies ancestrales dentro del genoma de una especie mucho más moderna como el ornitorrinco y que en este momento su estudio fundamentalmente nos lleva a tener nuevas ideas en otro tipo de estudios con respecto a la búsqueda de nuevas especies. No nos deberá sorprender encontrar, por ejemplo, en alguna nueva especie características de reptiles como es el caso del ornitorrinco que en sus extremidades tiene veneno como lo hemos visto o que se reproduce por huevos pero que a la vez tiene características de mamífero como tener pelo y dar de lactar a sus crías. Esto nos abre posibilidades a tener una concepción mucho más abierta y pensar que la naturaleza sigue caminos que nos falta todavía comprender más en profundidad. continuemos en este camino de conocimiento. Con esto me despido y como siempre os agradezco el haber participado en este programa y nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias!